Aquí sí que huele a naturaleza, huele a animalitos, los chivos cuánto tiempo hace que no miraba un chivo, y los caballitos ponis. Pues lo que es un Dace in a Maze es como andar en un... hacen como laberintos de maíz, laberintos de maizales, no sé si han mirado esas películas que suelen hacer por acá, donde se miran así como películas de terror, ah pues sí, realmente, de sazón, entonces vamos a grabarles un poco aquí de un lugar que venimos, un poblado se llama Marshalls, Oklahoma, es un poblado pequeño, de hecho aquí donde estamos no es prácticamente así como un poblado como tal, es más bien como tipo rancherías. Entonces, lo más bonito de mirar yo creo que es el poder oler, el oler aquí como se huele las fajas de los animales y los animales en sí, se puede alimentar también a ellos y todo eso, vamos a ver. Aquí tiene una entrada como a un establo, y ahí tienen sus animales, tienen de ponis, hola poni, hola poni bonito, ¿cómo están? ¿cómo está este niño tan morso? ¿dónde está este poni tan morso? ¿dónde está este poni tan morso? Ay tan morso que está usted. ¡Ew! ¡Bonito, no! Mira, tiene los ojos azules. ¿Estas también hay que darle? ¡Vengan para mi amigo! ¡Vengan para mi amigo! ¡Vengan para mi amigo! Compramos una, un dólar para darles alimento hoy. ¿Y el de ojos azules? ¿Ves? Yo nunca había visto un caballo con ojos azules. A ver, dame más para darle. Yo le doy al chivo. Más, más, más. El chivo y el borrego. A ver, primero al chivito. Ay, pobrecito. Ahí. Muy bien, al otro. Y aquí están también como pequeños laberintos. Estos son laberintos de pajas, así como hacen laberintos de maíz. Y aquí está, como pueden irlo siguiendo. Estos son como más para los niños. Y me está diciendo el señor de aquí, del dueño de aquí. Dice que tiene 18 años haciendo esto. Año con año hacen esto para que la gente venga y visite. Y pues solamente la gente que ha vivido en el campo pues sabe, sabe los olores que aquí se viven realmente. Yo cuando bajé del carro y que comenzamos a oler aquí el olor a los animales. Así que me recordó tanto a esos lugares que uno ha estado antes. Y tiene también para poder, para poder tomarse aquí las fotos con las calabazas. Y luego allá también es como una torre para poder mirar desde arriba. Subes a esa torre y ya puedes mirar acá todo como está todo en este circuito. Aquí está la torre. Lo que explicaba al principio el señor que donde están, hay salidas donde están las banderas. Por ejemplo ahí está esta bandera, esta otra, que es salida. Entonces por consiguiente allá van a mirar otras banderas al fondo. Y luego aquí está otra verde. Aquí donde está la bandera, estas unas también. Y allá está otra azul a lo lejos. Y una en tono un tanto de rosa y rosa. Y luego, pero si quieres seguir más adelante, allá está una negra. Allá es donde sale el asesino serial. Entonces, no se crean las de las asesino serial, no. Es, estoy bromeando. Este, eso, por allá es donde se extiende. Pero aquí hay alguna salida, si quieren solamente aquí. O si quieren seguirle, pues allá hay más. Aquí está la espantapájaros con sus calabazas. Y luego también hay como área para picnic, allá. Y acá de este lado también tienen algunas bancas. Oye, es que chido. Y luego allá están también aquellos, donde están los rollos de comida para el ganado. Y aquí está la entrada. Miren lo que les decía. Hay muchos caminos. Pero, si se sienten perdidos, pues solamente tienen que mirar a las banderas. Y allá están las salidas. Vamos a explorar hasta allá, hasta donde está la bandera negra también. Es un buen lugar para que puedan traer a sus niños. Y puedan estar alimentando a los animales también ahí. Solamente 50 centavos les cuesta un vasito de comida. Se la van a pasar muy chido. El contacto con los animales es muy bueno para las personas en general. Miren, aquí está. Déjenles muestro la flor del sorgo. Son sembradíos de sorgo. Pero hay algunos que los hacen de maíz. Entonces, este es como... Este es un sembradío de sorgo donde está aquí el... He hecho el... Todo este recorrido. Pero, bien sí. Ahí lo más típico es encontrar los de maíz. Allá está otra salida, miren. Y luego, aquí vamos a subir allá para tener una vista más elevada. Ahorita. Vamos a ver. Miren lo que hay aquí en la naturaleza. Este tipo de flores. Que ya están secas, pero que se ven muy chidas. Una vista diferente del laberinto. Que no se ve muy amplificado. Pero allá pueden mirar las trilladoras que tienen de aquel lado. Otra perspectiva. Miren, esta es una planta de quelite. Para las personas que no conocen el quelite. Pero esta es una planta de quelite ya viejo. Bueno, si se mira, por ejemplo, la flor, la espiga. Es una espiga alargada. Y es diferente a cuando está tiernito. Que inclusive el quelite hay gente que come el quelite. En México, por ejemplo. No mucha gente lo come. Pero hay gente que sí lo acostumbra a comer. Y miren, esta es otra planta de quelite. Pero son como variedades. Y miren qué espiga tan bonita. Hasta parece de esa planta de marihuana. Las famosas colas de borrego. Pues sí, miren. Y ahí hay de esas, las catarinas. Que están ahí también. Ahí viven. Bueno. Esa es una planta de quelite. Bueno, mientras sigo caminando por aquí. Les comento que el señor de aquí. El dueño de esta área. Me estaba platicando que el poblado de Marshalls. Está aquí cerquita. Está como a dos millas. Entonces aquí son solamente como algunas granjas. Que es donde vive el señor. Y dicen que él ya tiene. Él ya es un señor que está. Es un señor grande. Ya tiene hijos grandes. Y dice que ha estado en otros países. Ha estado en Bolivia. Ha estado también en Perú. En Ecuador. Y ahí me estaba saludando en español. Estaba platicando. Preguntando de dónde venimos. Y ya les dije que de Tulsa. Y dice no voy muy seguido por allá. Dice me voy a perder por allá. Pero le digo no. Pues alguien que ha estado visitando países como Sudamérica. Pues imagínate. Aquí solamente a una hora está Tulsa. Entonces aquellas personas que están en Tulsa. Ya saben aquí está este tipo de lugares. También por si quieren visitarlos. Pues adelante. Hacer algo diferente. Se la van a pasar chido. Bueno y hablando un poco de películas. ¿Cuáles son las películas que más les gustan? A mí particularmente me gustan mucho las de terror. Y entonces me gusta mucho por eso este tipo de escenarios. Porque es algo que se mira mucho en este tipo de películas. Y los escenarios son también como muy acorde a este tipo de lugares. Voy a tomar por ahí algunas fotos para comprarles. Para compartirles en mis diferentes redes sociales. Para que las estén observando. Les van a encantar. El contacto con la naturaleza es muy chido. Entre las cosas que más van a encontrar aquí en este tipo de sembradíos o plantíos. Van a encontrar muchas mariposas. Van a encontrar también muchos saltamontes. Obviamente están en Moscú. No he encontrado alguna culebra, serpiente. Pero espero no encontrarlas porque no. Como que no. No me llaman mucho la atención. Miren por allá. Por aquel lado. Hay una... Hay una... No sé qué. Solamente es como un anuncio. Pero voy a ir a ver si puedo llegar para allá. Bueno, estoy llegando aquí a una de las salidas. Y aquí es donde está este camión. Y luego también... Está por... Aquí de este lado. Están los... Rollos de comida para ganado. Y aquí también es un laberinto. Para los niños está chido aquí. Tráiganlo. Se la van a pasar muy bien. Es como los puros rollos de la comida para el ganado. Está bien. Bueno, ¿se acuerdan lo de las banderas? Ahí está otra salida. Pero, aquí está la bandera negra. La de terror. Sabían que si se acercan a donde están las banderas negras es donde sale el asesino en serie. Entonces, estas áreas no se acerquen. No se crean. Eso es broma. Estaba vacilando con eso. No hay ningún problema. Pueden venir. Esta área está también muy bien. Es parte del recorrido. Entonces, pueden andar aquí tranquilamente. Y darle una vuelta a todo el ambiente de aquí. Pues ya vengo saliendo nuevamente a donde está la bandera negra. Me salí de todo este laberinto para venir a ver las máquinas trilladoras que tienen aquí. Y todas sus herramientas para trabajar la tierra. Estas son las cacas de vaca. Caca de vaca, de vaca. Y por aquí está una camioneta. Un camión. Que es parte de aquí del recorrido también. Y parece que a mí se no acaba bien de ardarle toda la moción. ¿Cómo?